Saludos a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal Antropoker. En este vídeo vamos a ver quién sería el actual emperador de México si México decidiese por algún motivo restaurar su antigua monarquía y volver a ser un imperio como ya lo fue con los aztecas o durante el siglo XIX. Como ya sabréis todos, México puede presumir de ser el solar de numerosas civilizaciones antiguas. De todas ellas, quizás la más destacable fue la civilización azteca o mexica. El origen de esta civilización se encuentra en las migraciones de pueblos nahuas venidos del norte, desde la región de Aridoamérica hasta la región de Mesoamérica. De hecho, la lengua nahuatl o mexicana pertenece a la familia Utoazteca y por ello está emparentada con la lengua de los Comanches, la de los Shoshoni y la de otros nativos norteamericanos del sudoeste de los Estados Unidos. Los mexicas fueron uno de estos pueblos nahuatl. Según la leyenda, procedían de una isla mítica llamada Aztlán, de ahí que se les llame también aztecas, pero su dios les dijo que se asentasen allí donde encontrasen un águila sobre un nopal devorando una serpiente. De esta leyenda viene el actual escudo de México, presente en la bandera, donde se ve precisamente a un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Por ello, durante generaciones viajaron por el desierto hasta que finalmente, en el siglo XIV, encontraron un lago dentro del cual había un islote dentro del cual había un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Allí fundaron su ciudad, Tenochtitlán, antecesora de la actual Ciudad de México. Durante un siglo, Tenochtitlán pagaba tributos a la ciudad de Azcapotzalco, que era la potencia del lugar. Durante este tiempo gobernaron los primeros reyes mexicas, Acamapichtli, Huitziluitl y Chimalpopoca. Sin embargo, en 1427, el rey Izcoatl se alió con los reyes Nezahualcóyotl de Texcoco y Totokiwatzin de Tlacopán y juntos derrotaron al rey Mazatlatzin de Azcapotzalco. Fue así como nació la Triple Alianza, conocida popularmente como Imperio Azteca o Imperio Mexica, y que duraría un siglo. A Izcoatl le sucederían emperadores de su misma dinastía, como su sobrino Moctezuma I y los nietos de ambos, Aksayacatl, Tizoc y Auitzotl. Tras ellos vendría el famosísimo Moctezuma II. Durante este tiempo tuvo lugar el esplendor tanto del Imperio Azteca, que se extendió por el sur de México, como de Tenochtitlán, que llegó a tener más de 300.000 habitantes y a ser una ciudad majestuosa, llena de palacios, templos piramidales, mercados, canales que se recorrían con canoas, etc. Sin embargo, durante el reinado del emperador Moctezuma II, llegaron al país los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, y estos consiguieron conquistar el Imperio, en alianza con los tlaxaltecas y otros pueblos nativos enemigos de los mexicas. El último emperador independiente, Guauhtemoc, primo de Moctezuma II, fue capturado, torturado y finalmente ejecutado en 1525. Tras ello, y durante los siguientes 40 años, hubo distintos emperadores títeres, escogidos por los españoles y que recibieron bautizo, como Juan Velázquez Tlacotzil, aunque el cargo acabó siendo abolido en 1565. En su lugar, el territorio quedó organizado dentro del Virreinato de Nueva España. Tenochtitlán, la antigua capital, fue reconstruida como Ciudad de México y sirvió como capital del Virreinato. El territorio del Antiguo Imperio Azteca, junto con el de numerosos señoríos cercanos, quedó integrado dentro del Reino de México. Mientras que al oeste, el territorio del Antiguo Reino de Jalisco, junto con el de otros señoríos cercanos, quedó integrado dentro del Reino de Nueva Galicia. Además, los conquistadores españoles se expandieron por el norte, haciéndose con Aridoamérica y territorios del actual sudoeste de Estados Unidos, que, como dijimos, estaban poblados por etnias emparentadas con los nahuas. Por el sur, los conquistadores se expandieron por el Yucatán y por Centroamérica, tierras pobladas por mayas y otros pueblos. Y además, se incluyó a las islas del Caribe, a Filipinas y, durante un tiempo, a Luisiana. Un territorio inmenso. Curiosamente, el Virreinato de Nueva España era llamado comúnmente y de manera no oficial, México. Su capital era Ciudad de México, la antigua Tenochtitlan. Y los idiomas oficiales eran el español y el náhuatl. Por lo que, hasta cierto punto, existe una continuidad entre el Imperio Mexica y el Virreinato de Nueva España. Hay polémica sobre si México viene o no de los aztecas. Algunos defienden que sí, mientras que otros argumentan que los mexicas solo estuvieron en una pequeña parte del actual México. Lo cual es cierto, aunque hay que tener en cuenta que la población de México se concentra justamente en las zonas que sí fueron aztecas. Y además, muchos de los señoríos que no formaron parte del Imperio eran igualmente de cultura náhuatl. E incluso, las regiones de Aridoamérica del norte de México y sudoeste de Estados Unidos estaban pobladas por pueblos sudoaztecas, emparentados con los mexicas. Pese a ello, es verdad que existían y aún existen otros pueblos no náhuatl. En el Yucatán y Centroamérica, por ejemplo, se desarrolló la civilización maya y aún se hablan lenguas mayas. En otras partes del país hay otros grupos y además están todas las personas venidas en los últimos siglos. Por no hablar de que el legado español en todo el país es innegable, lo que es obvio, pero aún así a veces hace falta recordarlo. De hecho, el náhuatl solo es hablado por el 1,5% de la población del país, mientras que el español lo habla prácticamente todo el mundo. Sea como sea, la zona quedó bajo el dominio español durante tres siglos, sucediéndose los distintos reyes de España, hasta llegar al siglo XIX, cuando tendían lugar las independencias americanas. La independencia del Virreinato de Nueva España es demasiado compleja como para explicarla aquí. Por ello, solo diremos que ésta tuvo lugar finalmente en 1821, con la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Tras lo cual, todo el territorio del antiguo Virreinato pasó a formar parte del nuevo imperio, a excepción de las islas de Cuba, Puerto Rico y Gua, y las islas filipinas, que continuaron bajo control español. El líder de la independencia, Agustín de Iturbide, quería la monarquía para su país, por lo que ofreció el trono al rey de España, Fernando VII. De haberlo aceptado, ambos países, España y México, habrían compartido monarquía, pero Fernando VII rechazó el trono, pues aceptarlo habría supuesto reconocer la independencia del país. Por lo que Agustín de Iturbide se proclamó finalmente emperador de México, iniciándose así el primer imperio mexicano. Este duraría solo tres años, entre 1821 y 1824, tras lo cual el imperio se disolvió y se dividió en 1824 entre la República Federal Mexicana y la República Federal de Centroamérica. A su vez, la República Federal de Centroamérica se dividiría más tarde en los actuales estados centroamericanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La República Federal Mexicana continuó unida, aunque en 1848 perdería más de la mitad de su territorio tras la intervención estadounidense en México, quedando con un territorio casi idéntico al actual. Más tarde, en 1863, México volvería a ser una monarquía, el segundo imperio mexicano, bajo el reinado del emperador Maximiliano, de la casa de Habsburgo Lorena. Este imperio solo duraría cuatro años, pues en 1867 la República sería restaurada. Desde entonces, los Estados Unidos mexicanos no han tenido ninguna monarquía. En el hipotético caso de que México quisiese restaurar por algún motivo su monarquía y volver así a ser un imperio, habría tres principales candidatos. Por un lado, tendríamos la línea de Iturbide. Su hijo, Salvador, tuvo dos hijos, Agustín de Iturbide y Salvador de Iturbide. Ambos eran nietos del emperador Agustín de Iturbide y, aparentemente, fueron adoptados por el emperador Maximiliano de Habsburgo, por lo que serían herederos de ambas líneas, aunque hay controversias sobre la adopción. La hija de Salvador, María Josefa Sofía de Iturbide, se casó con Johan Tunkel, y la hija de ambos, María Gisela Tunkel de Iturbide, se casó con el conde Gustave von Gotzen. De manera que el hijo de ambos, Maximiliano von Gotzen de Iturbide, sería el heredero de la línea de Iturbide y, por tanto, un candidato a emperador mexicano, con el nombre de Maximiliano II. Por otro lado, aunque Maximiliano no dejó descendencia biológica, sí tiene parientes de su misma dinastía de Habsburgo-Lorena. El actual jefe de la casa es Carlos de Habsburgo, por lo que él o alguno de sus parientes podría ser otro candidato a emperador mexicano. Otra opción sería que México compartiese monarquía con España. Al fin y al cabo, el primer y el segundo imperio mexicano apenas duraron un reinado, mientras que los reyes de España fueron soberanos del virreinato de Nueva España durante tres siglos. A Fernando VII se le ofreció ser emperador de un imperio mexicano independiente. Si hubiese aceptado, probablemente la monarquía hispánica habría continuado en México. Esto no significaría en absoluto que México fuese a ser una colonia española o un territorio dependiente. ¡Para nada! México tendría un estatus parecido al de las actuales Canadá o Australia. Pues, como ya sabréis todos, Canadá y Australia son monarquías, cuyo rey es el rey del Reino Unido. Pese a lo cual, son países totalmente independientes en todos sus asuntos. Y, al ser democracias, el rey tiene un papel ceremonial. Es el jefe de estado y su rostro aparece en las monedas del país, además de realizar visitas periódicas. Cuando no está, un representante suyo se ocupa de sus funciones ceremoniales. Con el imperio mexicano podría pasar lo mismo. Su emperador sería el actual rey de España, Felipe VI, que sería el jefe de estado, y su rostro aparecería en las monedas del imperio. Aunque un representante suyo, el virrey, sería quien se ocuparía de los asuntos ceremoniales. Es una opción más, junto con la de la línea de Iturbide y la de Habsburgo. Pero, ¿y si hubiese algún descendiente de los emperadores aztecas? Parecería increíble que lo hubiera después de más de 500 años. Pero lo cierto es que hay numerosos descendientes de Moctezuma II. Siendo quizás la línea más interesante la de los condes y duques de Moctezuma. Esta se inicia en 1627, cuando el rey Felipe IV de España concedió el título de conde de Moctezuma a Pedro Tesifón de Moctezuma, bisnieto patrilineal de Moctezuma II a través de su padre Pedro y de su abuelo Pedro. Posteriormente, el rey Carlos II de España cambiaría la denominación a la de Condado de Moctezuma de Tultengo, en referencia al pueblo de Tultengo, en el estado de Hidalgo, en México. El condado continuó con el hijo de Pedro, Diego Luis de Moctezuma y Porres, quien fue sucedido por su hija Jerónima María de Moctezuma y Jofre de Loaiza. Tras su muerte en 1692, los siguientes condes dejaron de ser descendientes patrilineares de Moctezuma, por lo que llevaron distintos apellidos. Esto no significa que no descendiesen de Moctezuma, simplemente significa que lo harían a través de líneas femeninas y no de una línea estrictamente masculina. Como podemos ver, el condado de Moctezuma de Tultengo continuó durante generaciones. En 1766, el rey Carlos III le concedió la grandeza de España, tras lo cual el condado continuó hasta llegar a 1865, cuando la reina Isabel II de España elevó el condado creando el Ducado de Moctezuma, también con grandeza de España. El último cambio tuvo lugar en 1992, cuando el rey Juan Carlos I de España cambió la denominación del Ducado, pasando del Ducado de Moctezuma al Ducado de Moctezuma de Tultengo, recuperando así la denominación antigua. Esto tuvo lugar en tiempos del quinto duque, Juan José Marcila de Teruel Moctezuma y Jiménez. Su hijo, Juan José Marcila de Teruel Moctezuma y Valcárcel, es, desde 2014, el sexto y actual duque de Moctezuma, y por tanto, un posible candidato a monarca mexicano. Aunque hay que aclarar que no es pretendiente a ser monarca mexicano, como tampoco lo es Felipe VI, ni Maximiliano von Gotzen y Turbide, ni ningún Habsburgo. Pese a lo cual, todos son posibles candidatos a monarcas en caso de que México quisiese volver a ser un imperio. Otra posible opción sería fusionar distintas líneas. Si, por ejemplo, la línea de Moctezuma II y la de Agustín de Iturbide se uniesen mediante matrimonio, el candidato resultante podría presumir de ser descendiente de ambos. Y si ésta fuese mujer, podría casarse con un Habsburgo Lorena, de manera que su hijo sería de la casa de Habsburgo y Turbide en Moctezuma, lo que molaría a mazo. Otra posible opción que también molaría sería que el rey de España fuese el monarca de un gran imperio mexicano, que a su vez estuviese dividido en reinos, tal y como lo estuvo el virreinato de Nueva España, siendo el reino de México centrado en Mesoamérica para la línea de Moctezuma II, y otros reinos en Aridoamérica o en el Yucatán y Centroamérica para la línea de Agustín de Iturbide y para algún miembro de la casa de Habsburgo-Lorena. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Te gustaría que México volviese a ser un imperio? ¿Quién crees que debería ser el emperador entonces? ¿Cuál de los cuatro candidatos prefieres? ¿Se te ocurre algún otro plan? Te leo en los comentarios. Muchísimas gracias por habernos visto y nos vemos en el próximo vídeo.